En 1908, el compositor Jack Norworth realizaba un viaje subterráneo de Manhattan a Nueva York, cuando, repentinamente, observó un letrero en la estación en el que se podía leer, Juego de Béisbol este día, Polo Groms. Eso fue suficiente inspiración para escribir la letra de una canción sobre un papel. Cuando finalizó, se la mostró a su amigo Albert von Tilser, que musicalizó la letra a ritmo de vals y el 2 de mayo de ese mismo año fue presentada al Departamento de Propiedad Intelectual de Nueva York. Es importante resaltar que ninguno de los dos era aficionado al béisbol. Mi nombre es Alberto Arigen y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! We don't care if we never get back, if we never get back. We'll root, root, root for the whole game. I love their uniforms and if they don't win it's a shame, for it's one, two, three strikes you're out at the old ball game. La versión que hemos escuchado estaba a cargo del mítico Jim Kelly, acompañado de Betty Garrett. La canción se convirtió con el tiempo en la melodía más popular del mundo del béisbol en los Estados Unidos. La grabación original, cantada por Edward Micker, ingresó en la Biblioteca del Congreso en 2011, más de 100 años después de ser compuesta. Precisamente ese año, en 1908, se publicaba un estudio estadístico que afirmaba que, de España, habían salido en calidad de migrantes durante el año anterior 82.606 personas, con edades comprendidas entre 15 y 35 años. Ya por entonces, en Londres, se celebraba una conferencia internacional sobre reducción de armamentos, quien lo diría, y el 1 de abril se fundaba en Argentina el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. En Buenos Aires, el 25 de abril, se inauguraba el Teatro Colón, con la puesta en escena de Aida de Verdi. Toscanini dirigía por primera vez en la Metropolitan Opera de Nueva York, el 16 de noviembre. Y a finales de año, un grave terremoto en la ciudad siciliana de Mesina, causaba 80.000 víctimas. Ese año, nacían Atahualpa Yupanqui, Bette Davis, Salvador Allende, Estrellita Castro, Nelson Rockefeller, Libertad Lamarque, y los presidentes Lyndon B. Johnson y Arturo Frondizi. Para entonces, ya se había estrenado uno de los tangos más populares, el choclo. Eso había ocurrido cinco años antes, en 1903. En realidad, la melodía, característica de la denominada Guardia Vieja, fue compuesta probablemente hacia 1898, y su autoría es atribuida a Casimiro Alcorta, un violinista de raza negra que murió en la miseria y que hoy está prácticamente olvidado. El choclo, para aquellos que no lo sepan, es una manera de referirse al maíz en el cono suramericano. Escuchamos una versión de Francisco Cannaro, o Pancho, como le decían en Uruguay. Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbia. Con este tango nació el tango y como un grito, salió del súrdido barril buscando el cielo. Con puro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más leyes de esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de pediocencia, llorando en la inocencia de su ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo en las pancas y las gerenas. Luna en los charcos, canchengue en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. Luna en los charcos, canchengue en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. Quiero levocarte, tango querido, siento que tiembla en la saldoza de un bailongo y el mal rezango de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegué junto a ti para besarme cuando en tu canto nace el son de un bando mío. Luna en los charcos, canchengue en las caderas, y en un pernomejo a París con puente al frente. Luna en los charcos, canchengue en las caderas, y un ansia fiera 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 en las caderas. Pasaje de Ida Radio Y Vintage Music FM Little fingers warm and tiny Reaching out for all that shiny That's why mommy calls you little fingers La primera de las figuras que coincide con las onomásticas de esta semana es Gloria Lyme, que nació en el Harlem, en Nueva York, el 23 de noviembre de 1929. Recuerden, el año de la gran depresión. Solo en Estados Unidos, casi dos millones de afroamericanos se desplazaron desde los estados meridionales hasta los del medio oeste. Pero volvamos con Gloria Lyme, aunque este dato nos viene muy bien para situar la historia que sigue. Su madre era cantante gospel. Incluso ella misma, de adolescente, formaba parte de la Sion Church, una comunidad que velaba por la conservación de las raíces afroamericanas en la música sacra. En 1951, ganó el prestigioso concurso para jóvenes cantantes en el Apollo Theater de Harlem, el mismo que habían ganado décadas antes cantantes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Sarah Bogan. Precisamente, su primer trabajo profesional fue en shows musicales con Ella Fitzgerald. Su fama de buena cantante hizo que firmara con el sello Everest Records, con quien grabó nueve álbumes. Entre sus cantantes favoritas, Gloria Lyme citaba siempre a Mahalia Jackson, la reina del gospel, y a Marian Anderson, una famosa cantante de espirituales. Conforme se acercaban los últimos años del siglo XX, su actividad musical decayó, aunque aún grabó un par de trabajos en los que demostraba que sus facultades para cantar estaban intactas. Soy Benito Blanco de Alfonso, un pueblo pequeño de Galicia. En la década del 40, cuando yo me crié en aquella aldea pequeña de Galicia, sabía ir a las fiestas, a los santos de cada pueblo, donde tocaban las bandas de música de aquellos pueblos de Galicia. Sabían tocar pasodobles, muñeiras, jotas, y también sabían contratar a conjuntos de gaitas que también tocaban lo mismo, jotas, muñeiras y pasodobles. Era muy divertido en aquellos años, repito, la veja del 30 y del 40 en todos los pueblos de Galicia. Y Vintash Music FM. Todas las semanas nos ponemos de pie para presentar a una de las estrellas que nos acompañan. Señoras y señores, hoy nos levantamos de nuestros asientos para presentarles a la gran Gloria Lazo. Había nacido en Villafranca del Penedés, en España, el 25 de noviembre de 1922, con el nombre de Rosa María Coscolín y Figueras, y fue considerada como una de las últimas divas de la canción internacional. Comenzó a cantar en salas de fiestas a los 15 años, aunque también trabajó de enfermera. De su primer marido, el músico Guillermo Lazo, adoptó el apellido como nombre artístico. Después, se casó al menos cinco veces más. Fue locutora de Radio Madrid en la capital española y allí obtuvo sus primeros éxitos, con canciones de Fernando García Morcillo. Después, París. Actuaciones en centros nocturnos en los años 50, para finalmente establecerse en Francia en 1954, donde se convirtió en la cantante exótica del Music Hall. Dotada de una gran voz, cultivó especialmente lo que entonces se denominaba canción española, aunque también realizó adaptaciones de éxitos del momento. Gloria Lazo actuó al menos 30 veces en el Olimpia de París, contando con resonantes éxitos en toda Europa. Son muchas las canciones que destacan en la carrera de la cantante, aunque señalaremos su versión francesa de Strange in the Paradise, de Tony Bennett, el primer disco en vender un millón de ejemplares en Francia. En todas sus grabaciones incluía canciones mexicanas, como El soldado de Levita, La cigarra, Guadalajara, Dos arbolitos, internacionalizando a los autores mexicanos, uno de ellos, Armando Manzanero. Recorrió el mundo entero. Grabó más de 3.000 canciones en varios idiomas y países. Su repertorio abarca 400 discos de larga duración y más de 100 cedes. Era amiga de Edith Piaf y durante más de 20 años ofreció recitales en todos los teatros, foros y centros nocturnos de México, consagrándose en ese país. Dueña de un carácter particular, en los años 80, después de cumplir 60 años, posó desnuda para una revista francesa. Vuelve a París, donde se queda 10 años más, dando recitales y grabando, para volver a México en 1995 con éxito arrollador. Su último concierto en el Teatro Cine Morelos, en Cuernavaca, es el 11 de noviembre de 2005. Era el sitio que había adoptado para vivir, y donde murió 15 días después de un ataque cardíaco. Sus cenizas fueron depositadas en la Catedral de Cuernavaca, Morelos. Dímelo, ¿quién es la mujer con rostro de ángel? ¿Quién es la mujer que cruza por las calles como en éxtasis? ¿Quién es la mujer que cruza por las calles como en éxtasis? Sonríe y en respuesta le sonríen también. ¿Quién es la mujer que cruza por las calles como en éxtasis? Muy junto a ti, yo, solo yo, solo yo soy para ti. Ángeles del cielo que me dieron generosos el regalo inesperado de este amor. No, no me quites la ilusión, yo, solo yo, solo yo, vivo solamente para amarte a ti. Yo, solo yo, solo yo, solo yo, te quiero a ti. Yo, solo yo, solo yo soy para ti. Ángeles del cielo que me dieron generosos el regalo inesperado de este amor. No, no me quites la ilusión, yo, solo yo, solo yo, vivo solamente para amarte a ti. Pasaje de Ida Radio Y Vintash Music FM Buenas tardes Alberto, te habla Carlos desde Buenos Aires para felicitarte por la emisión de Pasaje de Ida en Radio que es una continuidad de ese maravilloso rescate de la memoria colectiva que es el ciclo en su versión documental. En este caso, a la fascinante selección musical que tan bien puede apreciarse gracias al cuidado tecnológico y al respeto artístico con que se tratan las grabaciones se suman tus precisos y amenos datos de contexto. Todo ello nos sumerge en el deseo de tratar de evocar lo que sentirían nuestros ancestros mientras las olas balanceaban el barco que los traía a América. Pueden variar las épocas o el origen pero en muchísimas familias de este lado del océano se guardan historias de inmigrantes. En todas, resaltan la tenacidad y estoicismo para salir adelante a pesar de las adversidades. Una cierta categoría de heroísmo, según entiendo yo. En mi caso, mis bisabuelos, junto a quien iba a ser mi abuela ella con tan solo 5 años de edad llegaron de Italia después de la gran guerra del 14 escapándole a las consecuencias de la devastación. Durante la conflagración, mi bisabuelo que tocaba el acordeón fue enrolado y le asignaron la misión de transitar de convoy en convoy con su instrumento en las manos tocando canciones populares que alentaran a los combatientes. Al terminar la guerra, José embarcó a toda su familia rumbo a la Argentina y con su acordeón, con el que seguramente habrá musicalizado bailes en la tercera clase del vapor. Con el tiempo, ya sentado en el interior de la Argentina con aquel instrumento rebautizado como la verdulera aprendió rancheras y otros ritmos folclóricos con los que animó fiestas familiares propias y ajenas consiguiendo con esto aquellos pesos que tanto ayudaban a la subsistencia. Pasaje de ida se dirige a la gente de esa bellísima y admirada tierra de Castilla y León aunque presiento que los límites de la convocatoria pueden ser indeterminables y otros, como yo, se sienten atraídos. Por eso me pareció que no desentonaba, y en esto te pido una disculpa, la pequeña historia de mi familia como un gesto de hermandad en estos tiempos de incertidumbre entre la patria que nos vio nacer, la patria que nos gestó y en mi caso particular, la patria que nos nutrió. Música 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 Pasaje de ida radio y Vintage Music FM Música 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 Norman Alexander Mayne Conocido como Michael Halliday Nació el 26 de noviembre de 1924 en Liverpool, Inglaterra y se hizo muy popular a finales de la década de los 50 y principios de los 60 con éxitos en las listas de Reino Unido. Su carrera comenzó al ganar un concurso de talentos que no son un invento actual y ya funcionaban en aquella época. Según cuenta Elvis Costello, mientras trabajaba como marinero en la marina mercante, solía pasar de contrabando discos de jazz estadounidenses al Reino Unido, donde la madre de Costello los vendía. En 1951 estuvo dos temporadas como vocalista de la banda de Dick Jenny y dos años más tarde se unió a otra banda con la que comenzó a escucharse su música en la BBC Radio, realizando una audición para la televisión, que casualmente vio el jefe de cazatalentos de la Emmy Columbia, que lo contrató como artista en solitario. En su modo de cantar se nota la influencia de Bing Crosby, que era su ídolo, hasta el punto que recibió el sobrenombre de el británico Bing Crosby. Halliday tenía un serio problema de pánico escénico, que le llevó a sufrir un colapso mental en 1961. Falleció dos años después. Y sobre su muerte se especula que se debió a una sobredosis de drogas. Pasaje de ida radio Y Vintage Music FM Santos Betancourt Nació en Santurce, Puerto Rico, el 5 de febrero de 1916 y lo conecta con esta semana su fallecimiento, el 27 de noviembre de 1992. Fue considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales como el bolero y la guaracha. De hecho, artísticamente, se le conocía como el jefe y el inquieto anacobero. Y tuvo una vida que podía denominarse azarosa, donde la casualidad tuvo mucho que ver. La leyenda dice que Daniel Santos, que era su nombre artístico, fue descubierto mientras cantaba la canción Te quiero dijiste, mientras se bañaba. En ese momento, uno de los integrantes del trío lírico pasaba por la calle y lo oyó cantar, así que tocó la puerta de su apartamento y le propuso unirse al trío. Doroteo aceptó. Otra de las anécdotas que se cuentan es que en 1938, en el casino de Manhattan, cantó el tema Amor Perdido, sin saber que su compositor, Pedro Flores, estaba entre el público. A Flores le gustó tanto la interpretación que invitó a Daniel a formar parte de su grupo el Cuarteto Flores. Fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial y, al finalizar ésta, se hizo partidario del Partido Nacionalista de Puerto Rico, lo que le trajo problemas con el FBI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Después de pasar una depresión, se unió a la inmortal Sonora Matancera, en 1948, haciéndola famosa a nivel mundial. Consiguió fama, fortuna, y llevó una vida desordenada. Tuvo doce hijos, con otras distintas mujeres, y estuvo encarcelado en Cuba, Ecuador y República Dominicana, acusado de tenencia de marihuana. Fue el compositor de Sierra Maestra, que adoptó Fidel Castro como himno de su movimiento. Él mismo contaba que intentó emular a Alfonsina Storni suicidándose en el mar, pero que cuando se dio cuenta de que no podía respirar, salió corriendo del agua. Su música se hizo popular en todo el Caribe. Daniel Santos reposa en el cementerio de Santa María Magdalena de Pacis, en el Viejo San Juan. Pasaje de Ida Radio y Vintage Music FM El 28 de noviembre de 1963, fallecía en París Juan Bautista de Ambroyo, Bachicha, bandoneonista, compositor y director. Había nacido en la ciudad de La Plata, Argentina, en 1890, y fue uno de los jóvenes músicos argentinos que instaló el tango en París, junto a Manuel Pizarro, Eduardo Blanco y Genaro Espósito. Después hubo otros, pero los primeros fueron ellos. Ya de adolescente comenzó a tocar el bandoneón adquiriendo una sólida formación con Alfredo Bevilacqua, aunque tenía que trabajar en oficios duros para ganarse la vida. En la fundición en la que trabajaba se hizo amigo de otro amante de la música, Roberto Firpo, quien debutaba con su orquesta en 1914, llevándose a Bachicha como su bandoneón. Para entonces, ya habían tocado en lugares como el Café Centenario, en la Avenida de Mayo, o en la Castellana, en la misma avenida, o en el Palais de Glash. Tuvo formación propia, la Orquesta Royales. Como ejecutante poseyó un estimable dominio técnico para la época, con un sonido fuerte y brillante, digitación fluida, y correcta realización del ligado, lo que le dio notoriedad en Europa. Con Firpo acompañaron al dúo Gardel-Razzano en una gira por ciudades del interior de Argentina. Bachicha se encontraba en la formación que grabó con Firpo por primera vez la Cumparsita, antes de que llegara a su etapa europea en 1921. Primero España, luego Francia, donde actuó en las mejores salas parisinas y grabó con el sello Odeon. En los años 50, volvió fugazmente a Argentina, pero regresó a París, donde falleció. La Cumparsita 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 ¡Gracias! 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 No faltaba más que no fuera tu cariño santo Fíjate que yo solo vivo cuando tú me miras No faltaba más que dejara de quererte tanto No faltaba más El 29 de noviembre de 1928, entre las calles Westside y la 34 de Brooklyn, Nueva York, venía al mundo Virginia López, en el seno de una familia puertorriqueña, muy chapada a la antigua y respetuosa de sus tradiciones. A los cinco años ya cantaba. Se había aprendido los tangos que interpretaba al artista de moda, Libertad Lamarque. En los primeros 50 debutaba en el mundo artístico cantando a dúo con Chago Alvarado, integrante del trío San Juan, en lo que se conoció como el dueto López Rodríguez. Juntos grabaron 10 discos que tuvieron una gran aceptación, aunque su gran éxito llegó mediados los 50 en la República Mexicana, donde Virginia López fue bautizada como la voz de la ternura. La compañía RCA Víctor se convirtió en la plataforma de lanzamiento internacional, lo que le llevó a toda Latinoamérica, algunos países europeos y Japón. Grabó con mariachis, orquestas, conjuntos, así como con su inseparable trío Imperio. En los 60 tuvo un periodo de silencio, e iniciados los 70 se reencontró con su público, el mexicano, reiniciando su carrera. Hoy comienza en mi una nueva vida, Hoy comprendo cuánto me engañé cuando dije que el amor solo se siente una vez, que jamás renace la ilusión. Hoy yo sé que todo es mentira, el amor siempre vuelve otra vez, ya que un nuevo amanecer borra esta alucinación que inspiró la decepción de ayer. Sombra era toda mi vida, odio y rencor, mi querer, Pero el amor que en ti ardía, hizo cenizas de ayer. Y hoy comienza en mí una nueva vida, me sorprende hasta la luz del sol. Hoy, todo es nuevo para mí, nuevo como esta emoción de querer a quien me quiera a mí. Pasaje de ida radio Esta versión tan particular de Cielito Lindo de los Tres Caballeros pone fin a la singladura de hoy. Si quieren volver a escucharnos, ya saben que pueden hacerlo en las playlists de Pasaje de ida radio de Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de Radio Castilla León, También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al En la producción y selección musical, Fernando Valcárcel. En la técnica, Carlos Monsalve. Les habló Alberto Arija. Me encantaría encontrarlos a todos la próxima semana. Hagan lo posible por venir. En este barco cabemos todos. Los corazones Ay, la, 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 la Ay, 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 la, la, la Una flecha en el aire Tiro un cúpido y Le tiro jugando A mí me herido Ay, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Cielito lindo para volver Ay, 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 que bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera De domingo a domingo Cielito lindo te vengo a ver Cuando será domingo Cielito lindo para volver Ay, 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 que bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Pasaje de Ida Radio